Eres hoy con rostro cubierto para Cuba y su gente, eres la nobleza en persona, aliento de un país en tiempos de COVID. Es usted, doctor Francisco Alberto Durán García, el recuerdo eterno de sus amigos en Santiago de Cuba, en la tierra que lo vio nacer. Los doctores Luis Valdés García y María Iluminada Orozco, especialistas en higiene y epidemiología, cuentan la dicha de ser compañeros, amigos, profesor, de estar a su lado a pesar de la distancia. Durán siempre ha sido así, con estas características, con esa dulzura, con ese carácter tan afable. Durán compartimos tres años haciendo la especialidad. Durante esa época, además de estudiar, de investigar, de trabajar, disfrutábamos de las bondades de la juventud y de las raíces folclóricas de Santiago de Cuba. Hay que recordar que Durán nació, creció muy cerca del Tibolí, barrio típico de Santiago en relación a sus tradiciones. Es usted, doctor Durán, una academia devenida en continuidad. Su fortuna lo convierte en un hombre de amor y ciencia, en un santiaguero presente en los que siguen sus pasos, en el estudio permanente de temas sobre el nuevo coronavirus. Todos los días cuando lo vemos, pues, nos sentimos un poco representados como santiaguero, porque además a eso sí nunca ha renunciado. Es otra de las cualidades que admiramos en él, su apego a su periodo de Santiago. Y creo que también de sus enseñanzas, de sus experiencias con los santiagueros, hemos también aprendido un poco en el vecino. Todos hemos aprendido un poquito de Durán, todos admiramos a Durán, respetamos a Durán, y en este su día, pues, le deseamos mucha salud y que se cuide, que se cuide mucho. Yo cuando lo veo a las nueve de la mañana, siento la tranquilidad que me transmite y nos transmite en base a la profundidad de sus conocimientos, de su experiencia, de su experticia, de sus años de trabajo, de su dedicación, de su entrega, en fin. Que es para nosotros como si reviviéramos esos años que pasamos juntos. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Az, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.